TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal Donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Buenos días amigos Nuevamente regreso con otro video Mi nombre es Fernando León Giraldo de TecnoElectronic En el día de hoy les voy a enseñar como se chequean los switches En los hornos microondas Estos switches son los que como les explicaba anteriormente Son los que vienen acomodados en la parte del microondas En la puerta Son tres switches Les había comentado que son Dos abiertos El de arriba que es primario Y el de abajo que es secundario de puerta Y uno cerrado que es el monitor Entonces en el día de hoy les voy a enseñar como se chequean Y como los distinguen a simple vista Entonces Como podemos observar este switch aquí Este es el micro switches Tiene un Una terminal común Y tiene otra terminal arriba Que está en la parte de arriba Como sabemos si es abierto o cerrado Si la terminal está muy Si la terminal está muy retirada del común Es cerrado Entonces yo al chequearlo Sin accionar el Pincito Sin Me debe Pitar con el multímetro O alumbrar con el bombillo Vamos a chequearlo con la lámpara serie Entonces colocamos una en el común Como vemos Prendió Porque es cerrado Al presionar el Pincito El se debe apagar Así sabemos que el switch está en buen estado Este Acuérdense Es cerrado Cuando la terminal está muy retirada del común Es cerrado Veamos este Vemos que la terminal está muy cerca del común Si lo comparamos con este Vemos la diferencia Vea Esta terminal está muy cerca aquí Esta está más retirada Entonces Más retirada Cerrado Y cuando está más cerca del común Es abierto Así los distingue A simple vista Y no tienen que ponerse a bajarlos Ni nada Entonces vamos a hacer el chequeo Al colocarlo aquí con la lámpara serie No prende Porque está abierto Al presionar el Pincito Cierra Entonces recuerden que los microondas Tienen dos Microswitches abiertos Y uno cerrado Aquí podemos observar Como vienen Vienen montados Aquí entran los ganchos de la puerta Que son los que lo activan Entonces este sería El abierto Terminal muy cerca aquí Abierto Terminal muy retirada del común Cerrado Y terminal muy cerca Abierto Entonces sería Primario abierto Monitor cerrado Y secundario de puerta Y secundario de puerta Abierto Acuerden que las terminales del switch de puerta Siempre van a la tarjeta en el microondas Sea a un conector O a la alimentación Llegarían dos cablecitos Muchas veces Nos encontramos En los switches también En vez de este Que es el monitor cerrado Nos encontramos un switch Con tres terminales Entonces el chequeo se realizaría Similar Si usted ve tres terminales Quiere decir que el switch Tiene uno abierto y otro cerrado La terminal más cerca del común Es un switch abierto Y la terminal más retirada con el común Es cerrado Entonces si yo chequeo Entre el común Y el más cerca Es abierto A presionar Debe prender Vemos Y si chequeo entre el común Y el más retirado Debe prender el bombillo Porque es cerrado Al presionar Debe abrirse Entonces El chequeo de estos microswitches Es muy importante En los otros microondas Ya Que Son De las principales fallas Que pueden pasar Y queman el fusible Entonces espero que este video corto Sea de Su agrado Seguiremos Viendo Videos sobre Las fallas de horno a microondas Con este pequeño video Quiero que se vayan Metiendo en el cuento Las reparaciones Y Aprendan A chequear los switches Entonces Como les expliqué anteriormente Uno abre la puerta Retira Le retira Las terminales Al transformador Y Empieza a hacer los chequeos Abierto Cierra la puerta Debe pitar Cerrado Con la puerta abierta Pita Al cerrar Debe abrirse Y este Con la puerta abierta No pita Al cerrar la puerta Debe pitar Entonces Espero que pasen Un feliz día Mi nombre es Fernando León Giraldo De TecnoElectronic Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!